Bendiciones, bendiciones. Tú que te sientes cansado, que te sientes cargado, que entiendes que no puede continuar, que entiendes que tus fuerzas no dan para más, yo te vengo a decir en el nombre poderoso de Jesús que debes tomar la misma actitud que en un momento tomó David. David le dijo a su alma, alma mía, adórale a él, alma mía, alávale a él, y no olvide ninguno de sus beneficios. Hay momentos que usted y yo debemos de parar y darle una orden determinada a nuestra alma para que comience a adorar al gran yo soy, para que comience a adorar a aquel que es el Dios de Israel, para que comience a adorar a aquel que en un momento fue que te sacó del lugar donde tú estabas, pero que ahora tú necesitas una vez más que el Señor se glorifique y te saque. Aunque estés cansado, dile, alma mía, adórale a él. Aunque te encuentres en aflicción, dile, alma mía, adórale a él. Aunque te encuentres en la circunstancia que te encuentre, dile a tu alma que adore y bendiga al Dios de los cielos. Dios te bendiga.